Tinguaro Oye, mira Se acabó el tinguaro Se quemó el conflito Se quemó la malla La bají la quintalla Y vaso blanco en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Hoy me quedo en Puerto Rico Vendiendo vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo vaso en colores Que yo me quedo... En Puerto Rico Vendiendo vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico Vendiendo Vaso en Colores Tinguero, 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 un vaso en colores Yo me quedo en cuerpo rico, me siento vaso en colores Se quemó el confito y yo se quemó la valla, la vajila quincaya, pero mi vaso no falla Yo me quedo en cuerpo rico, me siento vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores ¿Cómo hacer de comprarme un vaso? Que se me están acabando, tú ves Yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores Voladores para mi gente, en la isla de mis amores, tú ves Yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores Que yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores Yo me quedo en Puerto Rico, me siento vaso en colores Oye, yo me siento vaso en colores ¡Gracias!